El Vigilante del Cielo, Salvador Ramírez, que observa desde Tablas del Pozo, en Ecatepec, Estado de México, nos hizo llegar una evidencia sorprendente que se le había extraviado de un objeto aparentemente esférico y luminoso que con movimientos inteligentes desciende acercándose a un cerro, como si estuviera buscando algo. Esto ocurrió el 23 de julio del 2014. Dos minutos después, la esfera se acerca a una persona que va bajando por un camino de este cerro. Es un momento impresionante cuando la esfera se acerca a esta persona, que al parecer se esconde porque ya no aparece en la toma. Luego la esfera luminosa se eleva y se aleja, con una trayectoria dirigida por alguien. Aunque el video fue tomado a distancia y es de baja calidad, el evento fue real. Salvador Ramírez quisiera saber quién es esta persona para conocer su testimonio. Si nos damos cuenta, en la parte superior se ve que viene bajando una persona y posteriormente la esfera va al encuentro de esta persona. Al toparse con esta persona, se detiene un momento y se eleva. Entonces vemos cómo se acerca a esta esfera, se queda parada esta persona y mire cómo posteriormente se esconde. Entonces esto fue muy común, este licenciado en esta parte del cerro, ya ve que algo andaban buscando en esta parte. Se trata de una evidencia extraordinaria que nos habla de la visita de estas esferas inteligentes que están investigando en nuestro planeta.